Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Luego de que Raúl Araiza se ausentara del programa hoy para dar un paseo junto a su hija Camila a Perú, esta vez el conductor ha preocupado mucho a sus seguidores, pues apareció con un tanque de oxígeno. El conductor del matutino sufrió un percance durante el viaje y detalló los síntomas que tuvo. Siento la cabeza así, como si me estuvieran aventando, mientras apareció recostado en un sillón. Por su parte, la joven reaccionó a la situación que estaba pasando su papá y hasta se dio tiempo de bromear al respecto y detalló más de su malestar. Mal de altura, como dirían por acá, le dio el zoroche. No aguantas nada, hombre, qué payasada es esta, fue lo que dijo la hija de Raúl Araiza entre risas. Al principio, la imagen del famoso conductor tirado con oxígeno preocupó al público, pues en plena pandemia se pensó que por el viaje podría estar mal por este virus que azota al mundo. Pero al final, las cosas no pasaron a mayores y no pasó de un mal rato para el famoso conductor de Televisa, Raúl el Negro Araiza. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.